Y esto es La Recunta Voy a tocarte toda, esta noche te voy a hacer mi señora Poco a poco tu veras que te enamoras Y que tu bailas de una forma que provoca tenerte y besarte Y tocarte toda, esta noche te voy a hacer mi señora Poco a poco tu veras que te enamoras Y que tu bailas de una forma que provoca tenerte y besarte Nosotros somos La Recunta, pero lo que querían escuchar Con este ritmo nuevo tienes que bailar Moviendo las caderas de aquí para allá Moviendo la cura para adelante y para atrás Con esa renalina, baila mi niña en la pista Porque se moviliendo al nofí me levantina Y tú sabes muy bien que este ritmo no termina Y yo quiero escuchar el rito de la vida Voy a tocarte toda, esta noche te voy a hacer mi señora Poco a poco tu veras que te enamoras Y que tu bailas de una forma que provoca tenerte y besarte Y tocarte toda, esta noche te voy a hacer mi señora Poco a poco tu veras que te enamoras Y que tu bailas de una forma que provoca tenerte y besarte Y tocarte toda, esta noche te voy a hacer mi señora Poco a poco tu veras que te enamoras Y que tu bailas de una forma que provoca tenerte y besarte Y tocarte toda, esta noche te voy a hacer mi señora Poco a poco tu veras que te enamoras Y que tu bailas de una forma que provoca tenerte y besarte Nosotros somos La Recunta, pero lo que querían escuchar Con este ritmo nuevo tienes que bailar Moviendo las caderas de aquí para allá Volviendo la cola para adelante y para atrás Con esta adrenalina, baila mi niña en la pista Porque este movimiento a los que ve la pastina Y tu sabes muy bien que este ritmo no termina Y yo quiero escuchar el grito de la pinta Y tocarte toda, esta noche te voy a hacer mi señora Poco a poco tu veras que te enamoras Y que tu bailas de una forma que provoca tenerte y besarte Y tocarte toda, esta noche te voy a hacer mi señora Poco a poco tu veras que te enamoras Y que tu bailas de una forma que provoca tenerte y besarte Y tocarte toda, esta noche te voy a hacer mi señora Poco a poco tu veras que te enamoras Y que tu bailas de una forma que provoca tenerte y besarte Música